Una nueva víctima deja la delincuencia en Valludupar. Un mecánico resultó herido de un impacto de bala en el abdomen en un atraco perpetrado por tres sujetos en el barrio Villa Yanet, al noroccidente de esta capital. La víctima, que se trasladó por sus propios medios a un centro asistencial, contó que iba llegando a su casa cuando fue interceptado por tres delincuentes que con armas de fuego le exigieron que les entregara sus pertenencias y, pese a que no se resistió, le dispararon para hurtarle el celular. El mecánico, que por temor prefirió no revelar su identidad, fue sometido a una intervención quirúrgica, siendo su estado de salud estable. Los ladrones, tras cometer el hurto y dejar al hombre herido, huyeron del sector. Les entregó todo, pero aún así le hicieron dos disparos, uno de los cuales le dio en la parte baja del abdomen. Como pudo, se subió al carro y llegó herido hasta el hospital de La Nevada, de donde lo remitieron a una clínica donde lo operaron, relató una familiar de la víctima. Este es el segundo atraco que deja a víctimas lesionadas en las últimas horas en Valledupar. En el barrio Garupal, una enfermera fue apuñalada para robarle sus pertenencias. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de por el corazón del Valle.